No sé que a veces lloras, que siempre es que nunca he amado Quizás yo quiero en tu zona, que siempre es un tiempo olvidado Si estuvieras conmigo, te daría un papelón Cada mañana, que no vio serenata, como nunca habrá Sería tu amante conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, por menos en mi pecho Enamorada, que no vio el amor, que siempre es igualdad Sería tu amante conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, la realidad de tus sueños Tus fantasías, y tus deseos más ínfilos Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo, si estuvieras conmigo Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!